El expresidente panameño Ricardo Martinelli celebró el triunfo electoral de su delfín José Raúl Mulino en las elecciones de Panamá realizadas este domingo 5 de mayo de 2024. El expresidente panameño también recibió visitas en la Embajada de Nicaragua en Panamá, donde aún permanece asilado tras ser condenado a más de 10 años de cárcel por blanqueo de capitales. En su cuenta de la red social X, Martinelli publicó, Esta es la cara de un hombre feliz y contento. Entre varias publicaciones de celebración por la victoria de Mulino, quien le sustituyó como candidato después de que él fue inhabilitado políticamente. Mulino también visitó a Martinelli en la Embajada de Nicaragua después de depositar su voto este domingo. El expresidente agradeció la visita y publicó un video en el que ambos se daban un efusivo abrazo. Mulino logró ser electo como el nuevo presidente de Panamá con aproximadamente un 35% de los votos. El gobierno de Nicaragua y el de la República de Angola firmaron en Managua tres acuerdos de cooperación, incluido uno de libre visado. Los acuerdos fueron suscritos en Managua por el canciller Denis Moncada Colindres y la secretaria de Estado para las Relaciones Exteriores de la Cancillería de Angola, Esmeralda Mendonca. El primer acuerdo es un memorando de consultas políticas entre ambas cancillerías. El segundo es sobre la exención de visas en pasaportes para nacionales, diplomáticos, oficiales y de servicio. Y el tercero para la colaboración económica, científica, técnica y cultural, de acuerdo con la información. Expertos nicaragüenses en relaciones exteriores afirman que el acuerdo de libre visado facilitará la migración irregular hacia Estados Unidos desde África, utilizando a Nicaragua como un trampolín. Según cifras del gobierno estadounidense, más de 58.400 migrantes africanos fueron detenidos en la frontera sur de Estados Unidos hasta septiembre de 2023. El Ministerio del Interior y la Policía Nacional izaron la bandera de Nicaragua y la del Frente Sandinista de Liberación Nacional en actos por la conmemoración del llamado Día de la Dignidad Nacional este 4 de mayo. Durante el acto, el inspector general de la Policía, Jaime Banegas, dijo que la lucha por la defensa nacional no ha concluido y se quejó de las sanciones bloqueos y, según él, una guerra híbrida a través de redes sociales. Igualmente, la ministra del Interior, María Amelia Coronel, aseguró que como Ministerio del Interior deben dar respeto a la bandera azul y blanco y también a la bandera rojinegra. El Ejército de Nicaragua también conmemoró el día y se declaró heredero de Augusto C. Sandino. Sin embargo, a diferencia de la Policía y el Ministerio del Interior, solamente hizo el pabellón nacional y no la bandera del FSLN, según las 16 fotos que enviaron a medios de prensa. El Día de la Dignidad Nacional es una conmemoración establecida por la dictadura de Ortega que se celebra cada 4 de mayo con motivo del día en que Sandino se negó a firmar la paz del espino negro.